Este fin de semana se realizará una jornada de adopción en dos puntos de la capital para que perritos y gaticos encuentren un hogar que los llene de amor. ¿Cómo se puede participar en esta jornada? Daniel. Pues estarán presentes en el norte de la ciudad, lo único que necesita llevar son sus documentos, fotocopia de la cédula, de poder participar de esta gran jornada donde habrán perritos y gaticos esperando un hogar que les dé mucho amor y cariño en Bogotá. Una gran jornada de adopción se llevará a cabo este fin de semana en el norte de Bogotá. Este fin de semana llevaremos a cabo dos jornadas muy especiales, una el día sábado desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde en el Centro Comercial Colina 138 y otra el día domingo desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde en el Club Campestre Cafam. Pues como luna serán varios los animalitos que estarán esperando esa oportunidad para que un hogar les dé amor y cariño aquí en la ciudad de Bogotá. Para poder ser postulante de adopción debes ser mayor de edad, debes tener toda la aprobación del núcleo familiar para la llegada del nuevo integrante a la familia. Adicionalmente debes estar muy consciente que el tener un animal de compañía requiere de gastos, de tiempo, de dedicación, de mucha paciencia. Recuerde llevar una fotocopia de su documento y algún recibo de servicio público para que pueda participar de la jornada. Estamos de 6 años.